Estamos de vuelta en este programa, que ya sabe usted cómo se llama, ¿para qué les repetimos el nombre? Es un gustazo estar aquí estrenando esta bonita escenografía, la verdad. Sí, estudiamos diseño de interiores y nos quedó precioso. Dibujamos entre él y yo con Crayol este cuadro y ya. Y esta mesa de ocote que nos salió bien barata también, así que ¿qué le digo? Todo fue para vestirnos de gala, para recibir a una gran escritora, quien es Cristina Subieta, que está presentando su más reciente novela, que se llama Apariencias. Editado por Narratio y que también será presentada, amigos que nos están viendo en otras partes del país, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quizás la segunda más importante a nivel planetario, solamente después de la de Frankfurt y antes de la de Jeringo. Entonces, bueno, ¿qué está con nosotros? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, gracias por tenerme en este espacio y estar con ustedes es un placer. Cuéntanos un poco, a ver, para empezar. Apariencias parece ser una novela de una que retrata una, no sé si una clase social o un tipo de persona muy determinada. ¿O cómo lo definirías? Yo creo que las personas que están involucradas, como los personajes bien descritos en la novela, son, todos son viajeros o se mudan. Todos los personajes han tenido esta migración. Unos por necesidad, unos por violencia en su país y se tienen que ir a otro lugar a trabajar y otros por una situación económica favorable. Pero en realidad todos son muy determinados, como bien lo dices, son personas que quieren mejorar. Pero en estos personajes lo que yo quiero es que el lector, en vez de ser un lector, se convierta en protagonista. Porque los personajes nos llevan a hacer una reflexión de qué es lo que haría yo en un momento determinado con una amenaza de vida, con una amenaza para mí, en mis valores personales. Que puede ser tu familia, el dinero, la posición, el trabajo. Entonces, todo mundo actuamos de cierta forma porque nos sentimos amenazados. Entonces, el libro empieza con un epígrafe que es fácil ser prudente en abundancia. Para hacer todas estas aristas, ¿cuánto tiempo más o menos te llevas? La arista que dices de, bueno, para cometer un delito a lo mejor, para una acción moral, etc. ¿Cuánto tiempo te llevó más o menos poder hacer como todos los planteamientos? Híjole, empecé en el noviembre del 2017 y luego vino la pandemia. Saqué otro libro que se llama Elena, luego otro, es un libro de niños, se llamaba El Cucu que se roba el tiempo. Y luego, cuando empezó la pandemia, me dediqué totalmente a apariencias. Me tardé un año entero en hacer toda la gama de las personalidades de los diferentes personajes y lo que bien dices tú, estas aristas de las personalidades y de por qué hacen las cosas que hacen en el momento en que lo hacen. Entonces, ¿cinco años de trabajo? No, dos. ¿Tú estás? Dos, dos años. Antes de ser que empezaste el 2017. Ah, pues sí, pero lo detuve, lo dejé en cajón. ¿Por qué lo dejaste en cajón en el primer tiempo? Del 20, me metí de lleno y acabé del 20, lo imprimí en diciembre. O sea, en diciembre del 21 salió. Te quería preguntar, ¿qué tanto cambió desde que lo empezaste a imaginar hasta que lo viste publicado? ¿Cambió mucho o ya sabías hacia dónde viste? Fíjate que me pregunten mucho eso, ¿ya sabías el final? O sea, eso es lo que a mí me regió, el final. O sea, desde que yo empecé a escribir y yo sabía cómo iba a acabar. Entonces, yo ya quería, entonces me vine haciendo como para atrás, o sea, para ir corrigiendo la ruta. Hubo muchas correcciones de ruta, obviamente, porque mi editor me decía, es que eso no me suena real. O sea, puede ser que sea, pero si no es convincente, no es. Entonces, en esas correcciones hubo mucho manejo de hacerlo muy, muy verdadero, muy pegado a lo que puede ser. Lo que nos da apariencias es la oportunidad de decir, híjole, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Sabes? Es como, no hay juicios en los personajes, no hay nada de que digas, ay, yo no lo hubiera hecho así. Pues no lo sabes, porque no has vivido las cosas que los personajes vivieron en ese momento. Y no nada más se trata de aparentar, como pudiera bien decir el nombre de la novela, es que yo estoy aparentando. Pero todos aparentamos en todas las formas y en todo momento porque nos conviene, ¿no? Sí. O sea, en este momento yo estoy aparentando ser muy culta porque me conviene. Sí lo es, sí. Pero a veces aparentamos ser frágiles porque nos conviene. O a veces queremos hacerle creer a otra persona lo que él o ella espera de mí. Y eso es muy fuerte en nuestra sociedad. ¿Cuánto de nosotros se queda atrás o se queda escondido por darle gusto a los demás? Bueno, por acomodarte socialmente. Exacto, porque así ellos me percibieron, ¿no? Claro. O simplemente con las mujeres, es que todo el mundo me percibe como delgada y yo no puedo subir de peso. Sí, sí, sí. Porque cambia totalmente mi imagen de lo que los demás esperan de mí. Y porque eventualmente también harán un juicio. Exacto. De eso tendremos al juicio. Exacto, tendremos todos eso al juicio y esta novela es como, ay, sí nos hace pensar. Sí nos deja un poquito en shock al final porque es la apariencia de quién es el malo, quién es el bueno. Claro. O sea, qué tan malo soy yo o esa realmente, esa persona no era mala y las circunstancias la fueron llevando a hacer cosas que no estaban dentro de su personalidad. Digamos que entonces lo que estás buscando es que el lector se ponga en los zapatos de cada persona. Se pone. Y entonces no emita un juicio, sino más bien viva la experiencia de cada persona. Y dice una amiga, oye, yo tuve que soltarlo porque era un momento que me empezó a temblar la mano. Ok. O sea, de que me estaba tan metida que dije, ¿por qué estoy tan afectada, no? Y otras personas me dicen, híjole, es que no lo puedo dejar porque me vi reflejada. O vi reflejada a mi hermana. O hay comentarios en donde me dicen, oye, estas conversaciones que estás teniendo en el libro, tú como escritora, ¿no te estás desnudando mucho? Pues sí, sí me estoy desnudando mucho, pero le estoy dando oportunidad a muchas personas, que se desnuden conmigo. Porque yo, obviamente, no soy la única persona que ha tenido estas experiencias. No tengo la exclusiva de haber sufrido, ¿no? O a ver, yo subí en un robo, a mí me asaltaron violentamente en la Ciudad de México. Y el robo, per se, así, igualito, está escrito en el libro. Yo te quería preguntar, entonces, ¿cuál de los personajes es más Cristina Subida? ¿O todos tienen algo? Todos, todos. ¿Todos son algo tuyo? Todos. Hay un psicópata, hay un psicópata que es el líder de una banda de narcotráfico. Bueno, es un líder de un cartel. Y me preguntan, ¿cómo te metiste en esa mentalidad de criminal? Porque todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Más él que nosotros. Sí, seguramente. Se me ve, ¿no? Sí, mucho. No, 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 hay sociopatón, no sé. Y también la voz masculina es muy fuerte en la novela. Entonces, si tú no sabes que Cristina Subida lo escribió, pudieras pensar que lo escribió un hombre. Ok. Porque me convierto en ese momento en un varón y que puede pensar el chavo en este momento, que puede, ¿cómo actúan los hombres en ese momento? Y le doy chance a las mujeres de que se pongan en los pantalones de los hombres también. O sea, ¿por qué siempre la carga económica está en los hombres de los hombres? ¿Por qué? ¿Por quién dijo eso? ¿Por qué traemos arrastrando esta responsabilidad? ¿O por qué le damos al hombre la responsabilidad de que él es el único que puede llevar la batuta en el hogar? Por ejemplo. ¿Qué fue lo más difícil del libro? ¿Qué fue lo que más se te dificultó de todo el proceso del creativo del libro? Que la veracidad. La veracidad de los hechos. Hay hechos criminales, hay hechos que afortunadamente nunca he vivido. Pero sentirme en los pantalones de alguien que ha sufrido una, este, que te regresen a México cuando emigras y te regresan a México. Una deportación, pues nunca lo he vivido, pero tuve la oportunidad de hablar con personas que lo han vivido. Entonces ellos me compartieron eso. Pero de cualquier forma, yo creo que esas experiencias que no has vivido son muy difíciles de desplazar o de describir en el papel. Para mí fue muy difícil porque te tienes que meter en estas vidas y tienes que entender qué sufrieron, qué olieron, qué comieron. Entonces, no he tenido esa oportunidad, pero me la han contado. Y desarrollas cada personaje, digamos tienes la situación, pero cada personaje lo vas desarrollando solo. O sea, el personaje de... Daniela. Es un personaje de protagonista. Es un background en cual pueda tener... Es bien bonito el desarrollo de los personajes. Si me permiten contarles, se da cuenta, es una matriz en donde es extrovertido, introvertido, es activo, inactivo. O sea, puede ser inactivo, introvertido o puede ser alguien extrovertido que es tranquilo. Entonces, tú en esos cuadrantes más o menos vas colocando las personalidades de los personajes. Entonces, una persona que es introvertida, activa, por ejemplo, la protagonista, no puede ser una persona que sin explicación haga algo. Ok. O sea, lo puede hacer, pero tiene... Yo le tengo que dar una característica o una situación en especial para que ella o él hagan esa acción. Tiene que estar explicado, porque si no, no te lo creen. O sea, como por ejemplo, un niño no puede correr 42 kilómetros. Vamos a suponer. Si tú le explicas, ah, es que tenía poderes. Ah, ¿o qué? Si no, no es verosímil, ¿no? Entonces, todos estos detalles, eso es lo que me costó trabajo. Pero la verdad es una... Yo los invito a que la lean. Es una... Daria. Gracias, enfermeros. Muchas gracias. Ya llegaron los camilleros, nos ayudaron, ya no se murió. Luego. Yo te quería preguntar, es que si estabas súper emocionado con lo que nos estabas contando, porque es una historia de parejas, es decir, no está basada en hechos reales, pero son hechos que acontecen cotidianamente. Sí, obviamente que sí. Cuando, es que no lo quiero espoliar, pero hay conversaciones, me dicen, ay, pero estas conversaciones que las parejas tienen, pues oye, son muy obvias, ¿no? Dije, pues, obvias, pero si tú no estás casado, no te vas a enterar que hay estas conversaciones en mi casa, en la tuya y en la de todos. Pero nadie las cuenta. Nadie nos cuenta que hay estas cosas, o sea, de que estás trabajando mucho, estás trabajando poquito, estás descuidando a la niña, ¿sabes? O sea, siempre existe este reto en la pareja, estas conversaciones, en donde se le cuestiona al otro su actividad dentro de la familia, porque a alguien le parece que no lo estás haciendo bien. Y por eso, para que no me reproche más que mi casero. Muy bien. ¿Qué es lo que tú esperas generar después de que la gente se mete en los zapatos de cada uno de los personajes? Conciencia. Que se vuelvan más empáticos, que se vuelvan más conscientes, como lo dices. Conciencia. Es, yo creo que pudiéramos mejorar nuestro país si entendiéramos por qué hay violencia. O sea, me preguntaron hace unos días, ¿cuál es tu reflexión? Y cuando yo terminé, cuando terminó el asalto que me dieron el guamazo en la cabeza, me dieron un golpe en la cabeza que se me hizo un chichoche. ¿Un cachazo? Sí, un cachazo. Se me abrió el cráneo y yo dije, prefiero ser asaltada que asaltar. De plano. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a asaltar? ¿Por qué existe esta violencia en nuestro país? ¿Qué es lo que existe? ¿Falta de amor? ¿Falta de recursos? ¿Falta de qué? ¿Por qué caemos en este juicio tan duro de las personas que nos asaltan? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo le podemos ayudar a estas personas para que no hagan esto? Y salvándonos así nosotros mismos en una sociedad más justa, más igualitaria, más entendida del problema social que tenemos. Yo quisiera que también viéramos la trayectoria de los hombres, por qué ese juicio hacia los hombres tan duro, la carga emocional que se le da a los hombres y cómo las mujeres también a veces nos empacamos cosas que ni siquiera se nos han pedido. Pero es por lealtad. Son lealtades que nos han infundido en nuestra familia o cosas así que seguimos haciendo por tradición. Claro. ¿Tú crees que la gente es mala por naturaleza o buena por naturaleza? Híjole, yo creo que hay de todo. Yo creo que todos tenemos un yin yin yang y el tigre siempre lo traemos guardado, pero cuando necesitamos sacar al tigre lo vamos a sacar. Claro. Pero como bien dice el epígrafo, todo es fácil ser prudente. La abundancia, ¿verdad? Sí, claro. Es que es muy fácil cuando todo te va bien ser bueno. Porque vos, claro, es tela de amor. Estás buscando. Sí, claro. Pero cuando estás en problemas. Yo tuve más, yo tuve, o sea, yo cuando estudié la carrera, teníamos unos problemas económicos súper duros en mi casa y pues no estaba de buen humor. Claro, claro. Tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que llevar dinero en la casa, ¿sabes? O sea, era una situación particularmente difícil y pues no todo el tiempo estaba, ah, como las personas, tenía beca. Entonces, pues mi actitud no era de una chava tan joven y tan divertida como las demás. Pues no, porque estaba pasando una situación difícil. Y la responsabilidad de la beca, ¿no? Ajá, sí, no puedes tronar, ¿no? No puedes dejarla. Entonces, pues eso te afecta en el carácter. Pero pues todas las demás están en la shalalala, mi papá me regaló un carro, vive en una casa donde hay comida y ropa. Pues todo está padrísimo. ¿Por qué vas a estar de amor, cuchita? Sí. Entonces, todo esto es eso, apariencias. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Qué tanto nuestra personalidad está afectada por lo que se espera de nosotros? Cristina Subieta, apariencias, editado por Narratio y algo que está en todas las librerías. Está en todas las librerías, yo se los puedo mandar a su casa, obviamente, sin costo de envío. Pueden entrar a mi página que es cristinasubieta.com, me hacen el pago en línea, yo se los dedico y se lo envían a su casa, a toda la República. De hecho, si se quedan hasta el final de este programa, al final vamos a regalar un ejemplar de apariencias de Cristina Subieta. Así que quédense y agradecemos muchísimo. Firmado, ¿no? Firmado, claro. Agradecemos que ha estado con nosotros. No, hombre. Y, pero no, no, se emocionó. Fue mucha emoción. Estaba yo muy emocionado. Perdón a los paramédicos lo que tuvieron que ver, disculpe. Perdón a los que tuvieron que hacer. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, ya tenemos más, mucho más. Vamos y venimos. Gracias.